Este es un video con una teoría muy loca, pero que si se hace realidad o de menos en algún capítulo de la serie, esto tiene alguna veracidad, van a decir que aquí estamos siendo Nostradamus desde que se acaba de terminar prácticamente la temporada número 3. Seguramente ya leyeron el título de este video, pero vamos a dejarlo muy en claro. Esto solo es una teoría, no está confirmado, no estamos confirmando nada, pero sí resulta ser muy curioso todo lo que vamos a decir en este video, porque la teoría puede tener mucho sentido que digamos. Ahora que lo pensamos y después de las declaraciones que a veces ha hecho Jeremy Saga en su Instagram sobre que el mundo de Miraculous se va a expandir mucho más y que en la cuarta temporada y la quinta va a haber literal una batalla por los Miraculous y de los Miraculous, pues nos da a entender que esto va a evolucionar a más cajas que no hemos conocido hasta el momento y que de hecho el capítulo de Festín de esta temporada número 3 ya nos ha dejado en claro que sí existen. Así que vamos a comenzar con esta teoría, los anillos de la familia Graham de Bunny Lee, la familia de Emily, de Amelie y de Félix, ¿son Miraculous? ¿Qué es lo que están ocultando estos anillos bastante misteriosos y por qué les han puesto demasiado énfasis en la serie? Sobre todo en el capítulo, de hecho me parece que Félix como elemento principal tuvo a los anillos como lo más importante. Y sabemos que la serie tampoco pone cosas a lo menso, es decir, la serie siempre que pone algún elemento en particular en el cual puede darnos una pista para el futuro, lo pone. De hecho hay información que puede salir sobrando en este episodio y si los anillos no fuesen importantes o el papá de Félix que se ha muerto no fuese importante, no tendría sentido alguno que lo hubieran dicho. Además todo se centra y todo gira en torno a los anillos, por eso es que Félix y Amelie regresaron, más allá de por ser el primer aniversario de la muerte de Emily Agreste. Pero los anillos de la familia Graham, ¿qué tienen de importancia para la serie y cómo esto va a cambiar el rumbo de muchas cosas? Quédate en este video porque ya comenzamos. No olvides seguir mi línea de ropa Blossom Chaos, ya que ahí estamos sacando diseños inspirados en Miraculous Ladybug en el canal y que vas a poder adquirir. Te voy a dejar los enlaces acá abajo en la descripción para que puedas ir y checar algunos si te gusta. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Vamos a ir por partes y segmentando este video. La primera cosa que quiero decir, los anillos gemelos y lo que se ha sucedido en la serie en el capítulo de Félix. Bueno, particularmente en el capítulo se mencionó que los anillos han formado parte de la familia Graham de Vanily por mucho tiempo. De hecho, cuando la tía de Adrien, Amelie, llega y le pide los Miraculous a Gabriel, le dice que si se los puede regresar por favor, ya que son un símbolo muy importante de la familia y que han pertenecido a la familia Graham durante mucho tiempo y no a los Agrest. Se menciona al final del capítulo de Félix, cuando Félix le está dando el anillo a su mamá. Amelie lo que le dice a Félix es, ah, ¿recuerdas cuando de niño te encantaba escuchar la historia de origen de estos anillos? De los anillos gemelos y me parece curioso el por qué mencionan este simbolismo entre dos anillos que son gemelos. La palabra gemelos es algo que Amelie menciona y un mito o una historia detrás es lo que ella está mencionando. Así que son artículos o son objetos o son joyas, mejor dicho, con historia por detrás que solo la familia Graham conoce y que parece ser, se pasan de generación en generación. Si de por sí esto no fuera poco, el hecho y el simbolismo de anillos gemelos, gemelos, no es la primera vez que se ve dentro de la serie. Lo pudimos ver en el capítulo de Gorisila, cuando Adrián y Marinette están a punto de ver la película de Emily Agrest, pues aparece el letrero Graham Films, que abajo como logo tiene los dos anillos juntos, los anillos gemelos. ¿Por qué Félix podría querer estos anillos en particular? Bueno, nos hemos puesto a pensar más allá de lo que vimos en Félix, la realidad es que no. La realidad podría ser que Félix ya se haya enterado que estos anillos quizá no son un Miraculous, pero que sí guardan un poder que ni él mismo sabe describir. Y una vez que fue con su tío y vio este problemón de Lady Bajicad no hay Hawk Moth, quizá encontró la pista que le faltaba para deducir que los anillos son Miraculous. Ya este capítulo de Félix nos ha demostrado que Félix no es ningún tonto, no... sí piensa las cosas y sí ve las cosas por otro lado, que es muy diferente a Adrián y Marinette en ese aspecto, que son unos completos ciegos. ¿Qué tal si entonces Félix, al final del episodio y por la mirada que puso al tener el anillo, ha descubierto que ya son Miraculous? O mejor dicho, que los anillos siempre han sido Miraculous. De alguna forma u otra puede que por esa misma razón Félix estuviese tan empeñado en los anillos. Al final, pónganse a pensar un poco, ¿por qué a un joven de la misma edad de Adrián, en este caso Félix, le interesaría tanto que los anillos regresaran a su familia si al final es como problemas de adultos, de su tía, de su tío Gabriel y de su tía Emily? No tiene mucho sentido que digamos que Félix tuviera tanta pero tanto énfasis en querer los anillos si al final solo iban a ser para su mamá y su mamá tampoco era como que estuviera poniendo tantos líos para que se los regresaran. Entonces eso quiere decir que Félix está tramando algo por detrás, está tramando algo que no sabemos qué es, pero que asumimos nosotros puede que ya se haya dado cuenta que los anillos guardan cierto poder y al final del episodio ya se haya dado cuenta que son Miraculous y por eso esa mirada tan sospechosa y por eso al final la tarjeta del episodio mostraba de un lado a Gabriel y del otro lado a Félix, así como el contraste entre dos anillos que evidentemente todo tenía que ver con Emily quien estaba en el centro junto a Adrián. Ok, una vez diciendo que Félix quizá no quería los anillos, a Meli, la tía, de igual forma los quería y eso lo pudimos ver cuando lo primero que le dice a Gabriel Agreste en este episodio es que se los regrese. ¿Por qué a Meli querría evidentemente los anillos? Bueno, el primer punto es porque son de su familia, ese es evidente, pero es muy probable entonces que a Meli también sepa que los anillos guardan algún poder o que son Miraculous. Claro, partiendo de la premisa de que sí lo sean, que es algo que no estamos confirmando, pero la teoría parte de esa premisa de que sí lo son, así que hay que decirlo. La razón del por qué los quiera probablemente guarde mucho simbolismo con lo que le pasó a Emily Agreste. Recordemos que hasta el momento no sabemos exactamente por qué Emily quedó en ese estado, no sabemos cuál fue su verdadero error, no sabemos qué pasó en su pasado como para que quedase así, pero creo que este capítulo de Félix nos ha dejado en claro a todos en el fandom que su familia tiene mucho que ver y no es una familia cualquiera que solo fue de un capítulo para rellenar. Entonces a Meli seguramente quiere los anillos porque a lo mejor ya sabe que son Miraculous o porque igual y los quiere para revivir al padre de Félix que como ya hemos visto, ha muerto. Y esto es como un contraste muy interesante y que de hecho, como dije al inicio de este video, si fuese un dato innecesario, no vería el por qué Félix lo dijo en este episodio. Así que asumimos que no es un dato innecesario y que realmente sí va a jugar un papel importante en la siguiente temporada. Y una vez que tratamos de explicar el por qué a Meli y Félix querían los Miraculous, cada uno con diferente motivo, está el contraste de los colores entre Emily y a Meli y el por qué son gemelos o gemelas, mejor dicho. Bueno, hay muchas teorías de que a lo mejor Gabriel era infértil, de que a lo mejor a Meli era infértil o lo que sea y entonces Emily le dijo a Meli que tomara a Félix, que en realidad es hijo de Gabriel, que no sé qué. Esas son teorías que aquí no vamos a hablar. Lo que sí vamos a hablar es la razón del por qué son gemelos. Desde que salió el capítulo, la verdad es que se me hizo muy curioso el contraste de colores que tenían los Agrest y los Graham. Si nosotros vemos la imagen comparativa cuando Félix, a Meli, a Gabriel y a Adrien están hablando, podemos ver que los Graham, en particular a Meli y a Félix, se visten de negro, mientras que los Agrest, a Emily, a Adrien y a Gabriel se visten de blanco. Para muchos esto fue un contraste que no tenía mucho que analizarse, pero ahora que lo estamos pensando, son como colores opuestos. O mejor dicho, son colores opuestos. A lo largo de la cultura popular y sobre todo poniendo el ejemplo que más fresco se me viene a la cabeza, los Caballeros del Zodiaco. En los Caballeros del Zodiaco había dos personajes en particular que representaban al Caballero Dorado de Géminis, Saga y Canon. Saga en particular era el Caballero de Géminis que estaba desde un inicio y particularmente él tenía una doble personalidad. Una personalidad normal, buena entre comillas, y la otra personalidad era maligna y quería apoderarse prácticamente de todo el mundo. Cuando pasaba eso, su cabello se tornaba de color gris. Era un contraste de colores como para dar la evidencia de que una parte era la buena y la otra parte era la maligna. En este caso en particular, se me hace bastante curioso que casualmente Emily y Amelie, que de por sí ya sus nombres suenan muy similares, Emily a Melly, suenan muy similares, se me hace muy curioso que su contraste sea negro y blanco, dos colores opuestos, y que también sean gemelas. Incluso aquí está también el jueguito este entre Adrien y Félix que se parecen demasiado y que mucha gente ha mencionado. Bueno, a lo mejor son hermanos gemelos al final y por eso la chica que fue a los estudios de Sagen en mes de septiembre mencionaba que había hermanos secretos en la temporada 4. Bueno, eso puede ser posible, no lo sabemos, pero eso ya será tema de otro video y otra teoría. Lo que sí es un hecho es que el contraste es bastante extraño y peculiar y que por alguna razón se parecen demasiado. Incluso se nos ha dicho que la razón del parecido entre Félix y Adrien y ahora entre Amelie y Emily va a tener una razón de ser. No solo es por reciclar a los personajes animados o por ahorrar son unos cuantos centavos y no animar a la tía de diferente forma. No, esto tiene una razón de ser. ¿Cuál es esa razón de ser entonces? Con todos estos puntos ya dichos, la teoría básicamente nos dice que los anillos son Miraculous y que son la representación de los signos del Zoríaco pero grecorromanos, los occidentales, o sea los que todos conocemos, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, etc. Lo que nos dice esta teoría es que existe otra caja de los Miraculous pero con signos zodiacales normales u occidentales, mejor dicho, no los chinos y que particularmente los anillos de la familia Graham de Vanely al ser anillos gemelos representan o son los Miraculous del signo zodiacal Géminis. Por eso esta cuestión de que son anillos gemelos, por eso esta cuestión también de que Emily y Amelie son gemelas, de que Félix y Adrien se parecen demasiado y pueden ser gemelos porque básicamente los anillos son la representación de Géminis lo cual abre la puerta a que existan muchos más Miraculous en otras cajas que representen los otros signos zodiacales como podría haber uno de Cáncer, uno de Pisces, uno de Tauro, uno de Aries y esto la verdad es que si tiene mucho sentido porque a final de cuentas ¿por qué Thomas Astrux se limitaría a solo hacer Miraculous del Zodiaco chino siendo que también están los occidentales? Exacto, no tiene mucho sentido, al contrario, de hecho sería mejor o sería como tomar ideas también del Zodiaco normal para hacer más Miraculous, digo al final, los Miraculous existen en una cantidad infinita de cosas, al final, cada representación de cada Miraculous son cosas abstractas en el universo, así que viéndolo por ese lado tiene bastante sentido que en el futuro de la serie podamos ver Miraculous pero con los signos zodiacales de Occidente. Entonces, partiendo de esa premisa pues es evidente que no es una locura pensar que pueden haber más Miraculous e incluso los Miraculous del Zodiaco normal. Lo que nos dice la teoría entonces es que básicamente los anillos al pertenecer siempre a la familia Graham, estos anillos que son Miraculous de Géminis, pues evidentemente no estaban en su caja cuando el Maestro Fu cometió el error y destruyó todo el templo de los Miraculous haciendo evidentemente que esos Miraculous en particular no se perdieran y no se destruyeran gracias al Maestro Fu y eso explicaría el por qué están con la familia Grest y Graham. Pero aún así la teoría tiene un par de fallas, por ejemplo, ¿dónde está el Kwami? Pues no necesariamente tiene que haber un Kwami, recordemos el reloj de Alyx, el reloj de Alyx es un Miraculous camuflajeado, ya sabemos que es el Miraculous del Conejo por la Alyx del futuro, pero la Alyx de este tiempo presente sigue con ese Miraculous camuflajeado y no necesariamente tiene que aparecer un Kwami, es decir, el Miraculous está ahí, quizá en su forma camuflajeada el Kwami de alguna forma u otra también se esté protegiendo para no aparecer, como el reloj de Alyx del presente. Sí, en el futuro ya está el de Bonix del futuro, ya bla 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 bla, pero acá en el presente Alyx tiene el reloj que está camuflajeado y no tiene ningún Kwami, entonces, ¿por qué no pensar que los anillos también son Miraculous camuflajeados y que a pesar de que se separen todavía no hay un Kwami o dos Kwamis porque son Géminis en particular? En ese aspecto hasta estaría bueno pensar que cada anillo tiene su propio Kwami y que son Kwamis gemelos por representar a Géminis, pero que no aparecen porque los anillos solo están camuflajeados a pesar de que estén con Gabriel y a pesar de que hayan estado con él. Ahora, mucha gente creo que se olvida de este punto en particular y cuestiona la teoría diciendo, bueno, si son Miraculous, ¿por qué Gabriel no lo descubrió? Recordemos que Gabriel no es un experto en el tema de los Miraculous, él descubrió y descifró el libro hasta apenas en Miracle Queen y ni siquiera sabía que existían más Kwamis del Zodiaco Chino hasta el capítulo de Sandboy, lo cual nos da una clara muestra de que Gabriel no es ningún experto en el tema de los Miraculous y que él, como nosotros, está aprendiendo conforme van pasando los episodios. Es más, ni siquiera sabía de los nuevos poderes por el capítulo de la sirena fue que se enteró. Así que, así que Gabriel no es ningún experto y pues, básicamente, si fuese un Miraculous camuflajeado de otra caja de la cual Gabriel ni siquiera tenía el libro, pues evidentemente no tendría por qué saber que los anillos son Miraculous ya que estos anillos pertenecen, en teoría, a otra caja. Así que, todo esto no suena tan descabellado ahora, ¿verdad? Pues bueno, ahora vamos a hablar acerca de información de Géminis que nos podría ayudar a más o menos no confirmar la teoría pero sí darnos un contexto más amplio de Emily y de Amelie que probablemente son las dueñas de estos anillos en particular ya que no necesariamente tienen que representar un compromiso. O sea, ni siquiera sabemos si la familia Graham le regaló a Emily y a Gabriel estos anillos por su compromiso. No sabemos si Emily fue la que se los robó y pues les... para querer dárselos a Gabriel como símbolo de unión. Ni siquiera sabemos eso, entonces no podríamos decir que los anillos son literalmente y 100% de compromiso. A lo mejor antes pertenecían a Amelie y a Emily por ser anillos gemelos. Pero bueno, la información de Géminis nos dice lo siguiente. El mito griego al cual está asociado Géminis es de los gemelos inseparables que expresan la dualidad del signo Polux de origen divino, aéreo y espiritual hijo de un inmortal y Castor hijo de un mortal más terrenal y en lucha con la realidad. El primero simboliza la sutileza, la indiferenciación, mientras que el segundo la avidez y la emotividad, el mito entre valores espirituales y terrenales. Castor y Polux crecieron juntos y estuvieron muy unidos. Castor era un excelente jinete y hábil en la esgrima y Polux era famoso por sus habilidades boxísticas. Félix engañó a Gabriel aparentando que ya no tenía rencor hacia él y lo usó para robarle el Miraculous al final del episodio. Faltaría ver si Félix o Adrien también son Géminis o también faltaría ver si Amelie o Emily son Géminis pero de igual forma esta cuestión de los gemelos es bastante bastante inquietante e interesante a la vez. En fin, hemos llegado al final de este video de esta teoría acerca de los anillos Graham de tratar de explicar su origen de tratar de explicar por qué sí podrían ser unos Miraculous y de más o menos tratar de explicar lo que vimos en Félix y lo que veremos en la cuarta o quinta temporada. Sin más que decir yo me despido del video del día de hoy no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones si esta teoría te gustó. ¿Qué opinas acerca de los anillos siendo el Miraculous de Géminis y abriendo la puerta a que existan más joyas que representen los signos zodiacales occidentales? Nos vemos hasta el próximo video automatitos. Bye bye. Chau.